Yo trabajo de noche y bueno, la queda la casa sola, así que se han tomado su tiempo para entrar a mi casa, sacaron una reja del costado, la han hecho palanca y la arrancaron toda completa y bueno, me han robado, entraron por una ventana, me han robado equipo de música, televisor, cámara fotográfica, muchas más cosas, no tengo así de mucho valor, así que bueno, me han sacado esas cosas, por lo que he visto hasta ahora, no sé, me sacaron una máquina que yo tengo para cortar caños también, creo que faltan algunos bolsos y bueno, no sé, por ahora tendría que fijarme que más me está faltando. ¿Te sorprende la manera en que sacaron la reja? Sí, la verdad que sí, pensé que era algo seguro lo que yo había puesto, pero bueno, evidentemente, evidentemente no y bueno, habrá que poner alarma, perro, no sé, ya no sé qué más poner ahora. ¿Los vecinos no escucharon nada? ¿Nadie te dio ningún dato? No, no, yo hablé con los vecinos esta mañana, me dijeron que no, que no habían escuchado nada, así que como no escucharon nada, no sé por dónde entraron tampoco. ¿Qué opción queda? Porque si pones una reja te rompen la pared, ¿qué opción queda? La verdad que no sé, la única que me queda es poner perros, perros, alarma y otra no queda. La casa ya no, o sea, la casa queda sola y la verdad que no sé qué más poner, si me puse reja y me la sacaron, así que ya no queda otra que, no sé, usar alarma y perro. Gracias. Gracias. Gracias.